¡Suscríbete al canal! 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 Amar, en lo oscuro odiar, en el valle de huesos que debe vivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, cantando un sol, al destino incomparable, poderoso, cantando un sol. Amar, en lo oscuro odiar, en el valle de huesos que debe vivir, cantando un sol, al destino incomparable, poderoso, cantando un sol, al destino incomparable, poderoso, cantando un sol. Amar, en lo oscuro odiar, en el valle de huesos que debe vivir, cantando un sol, al destino incomparable, poderoso, cantando un sol, cantando un sol. Gran Dios soy, gran Dios soy, gran Dios soy, aleluya, santo, santo, poderoso, gran Dios soy. Al destino, comparable, poderoso, gran Dios soy, gran Dios soy, gran Dios soy. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, por un minuto nada más. No dudaría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, por un minuto nada más. No dudaría, no importaría lo que tenga que pasar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu ganancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. No dudaría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. Un momento en tu presencia, un instante de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu gloria, por un minuto nada más. Amén He estado pensando en este tema y ojalá que lo que comparta sea la bendición. Yo creo que si le pusiera un título sería ¿Cómo Jesús trató con personas con trastornos mentales? Yo creo que el plan mío es que nos haga reflexionar de cómo nos relacionamos nosotros con personas que tienen estos trastornos. Y ojalá que nos ayude a ser compasivos como Cristo nos fue. Yo les invito ahí se pueden quedar sentados porque es un pasaje bastante, no muy largo, pero sí es, tiene, está bastante largo para que estén parados. Así es que ahí sentados tienen la bondad de abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 8, el versículo 26 al 39. ¿Cuántos trajeron su espada? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a la ribera, es decir, ellos venían en un barco, en un bote, y allí desembarcaron. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, Y rogando que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban cerdos, cuando vieron que había acontecido, huyeron, Y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios. Fíjense cómo estaba, dice, sentado en los pies de Jesús, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto, le contaron cómo había salvado al demoniado. Entonces toda la multitud a la región de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, Pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios robaba, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, y al final vamos a ver por qué Jesús no quería que fuera con él. Dice, vuélvete a tu casa, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por todas las ciudades, cuán grandes cosas haya hecho Jesús con él. Vamos a hablar, Señor, Tú eres maravilloso. Tú tienes poder sobre la naturaleza, sobre toda potestad, incluyendo demonios. Gracias, te la amo, Señor, por este pasaje que nos da algunas indicaciones de lo pasivo que Tú fuiste con aquellos que tienen este tipo de trastornos, y cómo también nosotros debemos hacer lo mismo. Padre, hemos abierto Tu Palabra, ahora abre nuestro corazón, Padre civil. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este relato de El Hombre de Gadara es un ejemplo clásico de una persona que sufre trastornos mentales. En los Estados Unidos esto aflige a una de cada cinco personas, el 20% de la población. Y estos problemas cubren toda la gama, hablando desde estrés, depresión, una depresión leve, hasta el otro extremo, estamos hablando de personas que tienen problemas psicóticos, donde el afligido ve alucinaciones, donde se imagina cosas, tiene paranoia, y pierde contacto con la realidad. Entonces yo quiero que veamos tres cosas en esta historia, esta narrativa. En primer lugar, quiero que veamos la compasión de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es compasivo? Amén. Número dos, la condición del gadareno. Y número tres, la cura del gadareno. Entonces, quiero que veamos la compasión de Cristo. Aquí en este relato vemos el maltrato y el descuido que se le dio a este hombre de Gadara. Cristo, sin embargo, le brindó atención, cuidado y compasión. Entonces nosotros, como creyentes, creemos que Jesús es el Dios hombre. Es decir, que Él es hombre, es humano y también es divino. Entonces, en su humanidad, vamos a hablar de su humanidad primero. En su humanidad, Él fue como nosotros. Y por eso, vimos la semana pasada que Él tomó el viaje cruzando el mar de Galilea, duraba dos horas. Y Él tomó esa oportunidad porque nosotros tenemos que escuchar el ritmo de nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo quiere que descansemos, lo debemos de hacer. Entonces, Él se durmió, aprovechó el tiempo para un descanso, pero como se vio en el relato de la semana pasada, que su dormir fue interrumpido por los discípulos, preocupados por una tempestad, y es más, acusaron a Jesús de no tener cuidado con ellos. Ahora, nosotros como evangélicos creemos en la omnisencia de Jesús. Esa palabra significa que Dios todos los sabe. Jesús todos los sabe. En este momento, Jesús conoce la situación de cada persona que está aquí. Él puede ver nuestro corazón y Él puede ver lo que está dentro de nosotros. Así es que en la parte divina, vemos que con el mando de su voz se calmó la tempestad y el mar enravecido. Vemos ahí, en lo divino, Jesús es el Señor sobre la naturaleza. Además, quiero que veamos esto, y esto es algo muy importante. En lo divino, Jesús ya sabía de antemano que al momento de desembarcar se iba a presentar este gadareno con trastornos mentales. Entonces, es importante notar esto. Fíjense, nomás pongas en a pensar lo maravilloso que es el Señor. Él tomó el tiempo para atravesar el mar de Galilea, dos horas, tenía ocho millas de anchura. Tomó el tiempo para ir al otro lado del mar, dos horas de viaje, arriesgar su vida con una furiosa tempestad que se levantó. Todo para administrarle a un individuo a quien nadie le importaba. Él fue desubicado de su casa, lo aventaron de la casa, y a nadie le importaba. Es más, yo creo que la mayoría de la gente prefería que este hombre mejor desapareciera. Luego, después de que Jesús le ministra, la Escritura nos dice que se sube Jesús en el barco otra vez, y iba a irse en su viaje de regreso, y vemos que allí lo interrumpió el gadareno que se quería ir con él. Bueno, vamos a hablar de eso después, pero estamos hablando de que Jesús fue, hizo el viaje de dos horas, luego después, luego después, en el viaje de regreso duró otras dos horas más. Estamos hablando que se tomó cuatro o cinco horas de viaje redondo para, fíjense en esto, para administrarle a solo una persona. No hay ninguna indicación que allí en esa región de Gadara le ministró a alguien más. Hizo todo el viaje, arriesgó su vida, porque enfrentaron la tormenta, hizo el viaje, ida y vuelta, solamente para administrarle a una persona. Así es que aquí vemos la compasión de Jesús. Cada persona es importante para Jesús. Tú eres importante para Él. Tú eres especial, tú tienes valor delante de los ojos de Dios. Y nomás ponte a pensar, Jesús hizo todo el esfuerzo, un viaje de ida y vuelta, cuatro o cinco horas, arriesgando su vida en esa tempestad. Todo para allegarse a este hombre que tenía mucha necesidad. Debemos de estar impresionados con el hecho que Jesús cruzó el mar de Galilea para ir y atender a las necesidades de este hombre atormentado. Entonces, hermano, nosotros también debemos de tener esa misma compasión. Cuando en nuestro camino nos enfrentamos con personas que tienen problemas mentales. Pero en realidad, la realidad de todo es que no hacemos un esfuerzo especial para ayudar a personas con este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es más fácil ignorarlos. Y ponerle etiquetas que los psicólogos les ponen. Aquí se llama el endemoniado de cada hombre. Hoy decimos, esa persona es el bipolar, es el depresivo, él es el esquizofrénico, el adicto, el niño con una déficit de atención, hiperactividad. Y estas son las etiquetas profesionales, las etiquetas médicas que se le ponen a personas. Pero hay unas más despectivas todavía, como el que está loco, el chisqueado, el retrasado mental, o el que tiene unas cuantas canicas sueltas. Entonces, todo lo contrario. Aquí vemos como el Señor Jesús trató a este hombre con tanto cariño, con tanta gentileza, con tanto amor, con tanta compasión, porque servimos a un Cristo compasivo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Y luego, en segundo lugar, vemos la condición. No solamente la compasión de Cristo, la condición del hombre de Galán. Y aquí vemos varias características, que se mencionan. Dice el versículo 28, que él gritaba. Dice el versículo 28, que dice, este albera Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Los que están trastornados, gritan con una voz, pidiendo auxilio. es lo que a veces, estamos ahorita con esta situación de George Floyd, a veces los policías no entienden eso. Muchos de ellos no están entrenados, para tratar con personas que tienen este tipo de dificultades. El problema es que cuando ellos dan ese grito, lo vemos como una molestia y un fastidio. Pero ellos, tenemos que notar, están pidiendo auxilio, y aún, en el silencio, ellos gritan. Cuando no dice nada, los hablan. Se la puedan pasar en su cuarto aislados, ahí no dice nada. Pero con su silencio, nos dan a entender, que necesitan ayuda. Número B, este hombre estaba atormentado. En este caso, el problema era que los malos espíritus, invadieron a este hombre. Pero hoy en día, los que tienen problemas mentales, también son atormentados. Son atormentados con culpa. Son atormentados por removimiento, por resentimiento, por el pasado, por la mal crianza, por su entorno pésimo, por insultos, y por traumas. Son personas atormentadas. Y aquí, en este relato, como vemos ahí, no es el hombre que está hablando, sino son los espíritus que están dentro de este hombre que se dirige al Señor Jesús. También, una persona que tiene problemas mentales, problemas emocionales, tiene muchas enfermedades en conjunto. No es solamente una cosa que le aflige. Jesús le preguntó a este hombre, ¿cómo te llamas? y él dijo, me llamo Legión. ¿Saben qué es Legión? Una Legión era una agrupación de seis mil soldados. Un regimiento de seis mil soldados. Así es que este hombre tenía una infestación de miles y miles de malos espíritus. Entonces, por aquellos que tienen trastornos mentales, se ve que a menudo tienen un conjunto de muchas enfermedades. Un alcohólico, no solamente un alcohólico. No solamente tiene la adicción, a veces tiene otros problemas en conjunto, como depresión, o a veces entipolar, o a veces tiene problemas físicos con el cirosis del hígado. Así es que vemos que muchas veces aquellos que tienen estos problemas mentales tienen muchas enfermedades, no solamente una. Como este hombre que tenía no un malo espíritu, sino que tenía miles de malos espíritus. Y luego, también algo que vemos aquí es que vivía entre los sepulcros. En personas trastornadas hay un espíritu de muerte. su enfermedad es tan devastadora que le da muerte a todos los sueños que tienen. Querían tener carrera, querían casarse, tener una familia, pero a veces se mueren los sueños, las aspiraciones, y aún se mueren las relaciones que tienen con familiares. Hay un espíritu de muerte. Este hombre vivía entre los sepulcros. y finalmente, hablando de la condición, ellos se dañan a sí mismos. Hay otra versión en Marcos que nos dice que, nos dice Marcos que este hombre, el gadareno, tomaba piedras filosas y se cortaba. Es decir, él se mutilaba a su cuerpo. El trastornado muchas veces no tiene conciencia del daño que se está haciendo a sí mismo. Así como el alcohólico que sigue tomando a pesar de que el hígado lo tiene destrozado, el médico le ha dicho no tomes más, si sigues tomando vas a morir, pero lo sigue haciendo porque se está dañando a sí mismo. O el fumador que sigue fumando aunque tiene cáncer en los pulmones. Quiero que veamos aquí ahora, hermanos, la cura del gadareno. Esta es la parte que yo pienso que es más importante, pero antes de ver la sanación, primero quiero que veamos lo que no trabajó. Algo que no trabajó fue privarlo de libertad. ¿Qué era la solución de la gente del pueblo, las autoridades por este hombre? Bueno, pues hay que atarlo, hay que domarlo, hay que buscar alguna manera de domarlo con cadenas, hay que privarlo de libertad. El problema es que él tenía una superfuerza y rompía todas las cadenas. Yo tengo un amigo que de vez en cuando me llama, él ha tenido muchos problemas, tiene un historial bien largo de problemas mentales, pero él me contó que en una ocasión él se fue fuera de control y tenía una superfuerza que se invitaron 11 policías para poder romperlo. Imagínense, 11 policías se invitaron para poder sujetarlo. Bueno, a través de los siglos se han tratado varias maneras para tratar por los dementes. Y eso es lo que han hecho en los siglos pasados. Los han metido, les han dado baños helados, los ponen, los sujetan a agua llena de cubículos de hielo para a ver si así despierta. también en un tiempo les perforaban el cráneo con un taladro. Tomaban un taladro y les perforaban el cráneo y les sacaban la parte que se pensaba que estaba enferma o dañada. También en el pasado se les ha hecho a los trastornados purgas de sangre. Hay que sacar toda la mala sangre que está adentro de él. No sé si ustedes han notado pero en algunos establecimientos de barberos hay como un cilindro que está rojo y blanco. Es porque los barberos antes eran los médicos. George Washington lo sangraba está enfermo George Washington el padre de la salvación. Hay que sangrarle y quitarle toda esa sangre enferma que tiene. Y se sangró demasiado y se murió de eso. Pero a veces hacían estas purgas de sangre aquellos que estaban enfermos emocionalmente. Y luego también muchos de ellos fueron en el pasado sujetados a choques eléctricos. Les daban choques eléctricos para alterar su cerebro. El circuito en su cerebro y todo eso. No dio resultado pero lo hacían y aún lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero la forma con que se han tratado personas con estos problemas es simplemente privarles de libertad. Es lo que más se usa hoy en día. Hoy en día los Estados Unidos tienen más presos que cualquier país del mundo. Hay más de 2.3 millones de presos. Tenemos más que Rusia, más que China y las cifras de los que están adentro de la cárcel de los que están con problemas mentales y las cifras suben hasta el 73% de los que están en la cárcel. Así es que es más fácil no tratar con ellos. Tienen problemas emocionales. Bueno, hay policías que creen que lo mejor es darles un balazo. Otros dicen bueno, hay que meterlos en la cárcel y tirar las llaves. No queremos tratar con ellos. Hay que encerrarlos. Hay que privarlos de libertad. Y eso fue precisamente lo que hicieron con el de Arenda. Lo echaron a patadas de la ciudad. Es una persona no grata aquí. Lo aventaron fuera de la ciudad. Trataron de encadenarlo pero no lo lograron. Pero el fin es que todo esto que intentaron ellos no les trabajó. No les funcionó. El hombre se liado hasta el día que Jesús vino a su encuentro. ¿Cuántos eran gloria a Dios que un día Jesús vino a tu encuentro? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que trabajó? ¿Qué fue lo que le dio sanidad? En primer lugar dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del barco este hombre corrió al encuentro de Jesús. Esto es algo muy importante porque es el punto de partida. Toda persona con ese tipo de trastornos dice que este hombre corrió a Jesús el problema con muchas personas que tienen estos trastornos es que en vez de correr a Jesús corren de Jesús y toda persona que tiene esa necesidad debe de correr a Jesús porque para una persona con traumas y heridas el mejor psicólogo y el médico por excelencia es nadie menos que Jesucristo de la Sala. En una relación con Jesús se encuentra amor, perdón, paz y vida eterna. Y este hombre vino a Jesús se postró a los pies de Jesús pidiendo ayuda. Una persona que está en esta condición necesita que querer ayuda. necesita que decir a la persona ¡Ay, mi Dios! Necesito ayuda, yo no puedo solo. Y sobre todo reconocer que como principio de todo lo más importante es hacer su paz con Dios. La socialización también es algo muy importante para el que está en términos mentalmente. Muchas veces lo que sucede es que nos queremos apartar de ellos, no queremos nada que ver con ellos. porque es que no entendemos que los seres humanos fuimos hechos para tener conexión el uno con el otro. Miren, lo peor para una persona trastornada es aislarlo, es meterlo en la cárcel, es meterlo en un cubículo aconchonado donde todo lo que dé es paredes, si esa persona no estaba loco al entrar después de unos días de estar en ese cubículo va a salir mal. Yo creo que los que están locos son las personas que creen que ese es el remedio para ellos. es por esa razón que Jesús hizo un viaje a través del mar de Galilea para visitar a este hombre desamparado y solitario. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú conoces una persona que está deprimida? necesitas visitar a esa persona. ¿Sabes a una persona que se deprimida? necesitas visitar a esa persona. Necesitas llamarle todos los días porque es posible que el día que no le llames puede ser el día que se quita la vida. Visítale, cuando menos llámale, necesita ese toque humano. Necesitan entender que no están solos. Necesitan entender que hay alguien que les ama. Necesitan entender que tienen amigos. Hermanos, miren, yo he perdido cuenta de cuántos padres me han dicho esto. Mi hijo o mi hija, ahí está en su cuarto. No quiere salir de su recamera. Se la pasa en la computer con videojuegos, viendo televisión, hermanos, miren, no sé cómo decírselo, pero es tiempo de entrar en su mundo. No hay que dejarlos solos. Toda persona que está pasando por problemas emocionales necesita esos vínculos de amistad. esta semana le estaba contando aquí a dos hermanos que tienen hijos que son artistas. Estaba diciendo que yo estaba viendo una película que para mí es, la película está interesante, se llama Eternity's Gate. Y yo sé que tal vez si ustedes ven esa película no les va a gustar porque a muchos nosotros nos gustan las películas de acción, ¿no? de ambiente de amor, de un débilazo, de películas como The Wonder Woman donde esta mujer es la héroe y le gana a todo el mundo, se echa al plato todos, los que vienen en contra de ella y ni siquiera le pasa a su maquillaje. ¿Qué les falta? Todos estos golpes que le dan y no le pasa nada. Entonces, si tú ves esta película, es una película bien aburrida, pero a mí me gustó y es la historia del pintor famoso Vincent Van Gogh. La gente durante el tiempo que él y yo lo miraba como una persona loca. Constantemente, aún hasta los niños lo hacían, lo acosaban y los adultos constantemente lo estaban internando en el manicomio. el público no apreciaba su arte. En ese tiempo los artistas pintaban más imágenes realistas de personas con mucho detalle. Pero a él le gustaba salir afuera, a él le gustaba pintar la naturaleza y pintaba de una manera muy exagerada. Así con, cuando se estaba pintando un cuadro lo hacía con mucha emoción, pintaba de una manera muy exagerada, con colores muy brillantes y la gente miraba su arte y decía, ¿qué es la basura esto? Es lo que decía la gente. No, es la trash. Él le decía, le dijo un trabajador social que él estaba muy adelante de su tiempo y que pintaba para gente en el futuro. Hoy en día yo creo que toda persona aquí ha visto sus obras maestras de Sunflowers, los mirasoles y Starry Night son obras maestras. Pero en la película hay una porción donde un amigo y colega se llamaba Paul Goggin, él dijo que él ya no quería estar en el campo que se quería ir a la ciudad, se quería ir a París porque allí él pensaba que había más mercado para su arte. Y entonces Bangor lo tomó muy a pecho porque este amigo que estaba muy cerca de él y tenemos que entender esto que los que son artistas son personas muy emocionales, toman algo muy a pecho y cuando se le fue este amigo él se sintió muy solo y triste y de coraje él se cortó la oreja porque él sentía que no sabía cómo le iba a hacer no sabía cómo iba a poder bregar con la soledad sin este amigo a su lado. No sé si ustedes saben pero Bangor murió a la edad de 37 años de un balazo que le dio un niño travieso. Entonces quiero que notemos aquí que Jesús le brindó su compañía a este hombre que tanto lo gritaba. Le brindó su amistad. Hizo este viaje de 4 o 5 horas ida y vuelta para encontrarse con este hombre. Otra cosa que sanó a este hombre fue el proceso fue ese proceso de sacar todo lo negativo que estaba adentro de él. vemos que aquí Jesús dio el permiso para que los malos espíritus salieran de este hombre y se fueran a un ato de cerros. Hay una organización que se llama PIPA People for the Ethical People of Venables. Yo creo que ellos no estuvieran muy de acuerdo por lo que Jesús permitió. Recuerdo que en una ocasión mi esposo y yo íbamos a un restaurante que se llamaba Lens Gaffey donde allí wow tenían una gastronomía tremenda todo tipo de comida y al mero enfrente al entrar estaba todo un lechón así puesto ahí y a la trompa le ponían una manzana roja y la gente venía y le quitaba la carne y se servía ¿no? Pero los de PIPA se pusieron una queja y le quitaron eso del menú. Entonces para mí está un poco raro lo que pasó aquí salieron los malos despidos se fueron a este dato de serlos pero creo que hay dos principios importantes lo primero es este el hecho de que todo lo negativo que está dentro de una persona con este tipo de problemas tiene que salir para afuera para que pueda entrar todo lo bueno el amor y la paz de Cristo tiene que salir todo lo que está afectando todo lo que está mal tiene que salir afuera es el principio que encontramos aquí una persona con trastornos viene cargando mucho equipaje y todo eso tiene que salir incluyendo resentimientos trauma amargura todas las experiencias desagradables todo lo que ha marcado su vida de una manera negativa todo eso tiene que salir y aquí vemos que en esta ocasión salieron los malos espíritus y entraron en los cerdos pero quiero que hagamos un plato más el costo no quiero hablar mucho de lo que Jesús piensa de la carne de cerdos ok lo dejamos para otra ocasión no quiero hablar de lo que Jesús piensa de la carne de cerdos de los tacos al pastor y de carnitas no creo yo en mi opinión que era muy partidario de comer carne de cerdos porque permitió que los cerdos poseídos de malos espíritus se lanzaran al barranco pero quiero que veamos que los dueños de los cerdos se quejaron ellos se quejaron de lo que Jesús permitió porque ellos miraron el costo Marcos dice que eran como dos mil cerdos imagínense era un un ato grande de cerdos dos mil y los dueños de la granja decían que no no valía la pena ok aquí tenemos dos mil cerdos en la pérdida económica de dos mil cerdos acá en otro lado en la balanza tenemos un hombre loco no vale la pena este la pérdida de dos mil cerdos por la curación de este loco y esa es la idea que tenemos hoy en día es más fácil meter todos aquellos que tienen problemas mentales bueno vamos a meterlos en la cáncer es más barato eso que pagar por terapias que pagar por trabajadores sociales psicólogos pastores medicamentos que le pueden ayudar y no es que sale más barato pero hermanos una persona que tiene este tipo de problemas no puede sanar a lo menos que todos los negativos salgan y luego tercer lugar ya voy a terminar ya voy a terminar la persona trastornada necesita que completar su sanidad así es que Jesús va al encuentro de este hombre el hombre sanado el hombre liberado y luego el hombre se quiere ir con él el gadareno se quiere ir y Jesús está para subirse en su barco otra vez y irse de regreso porque nomás vino a ver una persona entonces el hombre lo va siguiendo así y le dice a Jesús yo quiero ir contigo yo quiero seguirte a ti pero Jesús viene quiero que entiendan esto Jesús no solamente es el gran salvador sino que es el gran psicólogo también él sabía que a este hombre le faltaba algo más para completar su sanidad en inglés es lo que se llama unfinished business la psicología tenía asuntos pendientes todavía su sanidad solamente fue el principio el inicio él tenía asuntos pendientes con su familia entonces Jesús dice no todavía tienes trabajo que hacer dice ve con tu familia haz la paz con ellos muéstrales que eres una persona cambiada que ya no eres el mismo pídeles perdón reconcíliate con ellos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo ahora ahorita los que quepan los podemos subir en la ve y podemos ir allá por la calle en Lancaster aquí forward ahí es donde están los desamparados ahí en las calles duermen ahí la pregunta es por qué están ahí ¿por qué están ahí? ¿saben por qué hermanos? es porque la familia ya no nos aguanta es decir que van muchos puentes golpearon a la esposa abusaron de los hijos insultaron a los familiares y cuando entraban en la casa ya sea del abuelito la abuelita o los padres nomás andaban echando ojo a ver que a ver que se podían robar para llevarlo a la casa de empeño y usar ese dinero para un vicio por eso ahora están desamparados la familia dicen hasta aquí ya ya no voy a mejor sántele aquí ¿ok? entonces Jesús le está diciendo a este gadareno ya tienes un buen comienzo ya salió de ti todo mal espíritu todo veneno tóxico que te estaba dañando ahora ven con tus familiares reconcíliate haz la paz con ellos cuéntales la historia de como Dios te ha mostrado misericordia y de cuán grande ha sido su amor por ti hermanos Cristo es maravilloso Cristo nos puede cambiar no importa que tantos demonios pueda tener una persona no importa que trastornado esté no importa si hay que 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 Cristo puede ser si hay aquí alguna persona que me está escuchando a través de video tú nunca has puesto tu fe y tú confías en Cristo sea aquí alguien en nuestra audiencia que nunca ha aceptado a Cristo lo puede hacer en este repite esta oración conmigo padre nuestro yo reconozco que te necesito en este momento yo invito a Jesús en mi corazón y mi vida señor cámbiame transforme transformame y dame el regalo de la vida interna ahora quiero hablar una vez más antes de clausurar ese tiempo juntos quiero que pensemos en aquellos que tienen trastornos puede ser una persona estresada puede ser alguien que está pagando por depresión puede ser una persona que está bastante trastornada con problemas hasta un psicóticos pero el hecho es que esa persona necesita necesita que le brindemos amistad y compasión si tú conoces tal vez conoces una persona tal vez tienes un familiar que está pasando por este tipo de situaciones yo quisiera animarte a que lo entiendas un poquito mejor que te llegues a esa persona que le llames que le brindes amistad porque esa persona créeme lo necesita antes de que pueda ser mitad si aquí hay una persona no te va a pedir que pase para el frente no te va a pedir que te identifiques con tu nombre y nada de eso todo ojo está cerrado por rostro inclinado tú dices yo conozco una persona así en esta situación y yo voy a hacer todo lo posible por ser la presencia de Jesús en su vida yo quiero que esa persona vea a Cristo en mí y yo me voy a acercar a esa persona y le voy a le voy a brindar mi amistad si aquí hay una persona que siente la necesidad de llegar a ir levanta su mano yo sé que en el culto inglés hubo varios que no Dios te bendiga 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 alguien más alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga